Así agradecía César Alierta en Nueva York la medalla de oro de la America Society. El presidente de Telefónica se ha convertido en la primera persona fuera del continente americano en recibir este galardón que premia la contribución al crecimiento y desarrollo de América Latina. Allí, Alierta destacó el papel de la banda ancha y el acceso al móvil como herramientas eficaces de la educación, comercio, cohesión social y democracia. Recordó también que Telefónica es el inversor privado mayor de la región con más de 85.000 millones de euros desde 1990 y que emplea a más de 170.000 personas, todo en una gala a la que asistieron los duques de Palma, residentes en Estados Unidos desde el año pasado, cuando Iñaki Urdangarín fue nombrado presidente de Telefónica Internacional USA.